Tú estás siempre en mi mente Pienso en ti, amor, a cada instante Cómo quieres tú que te olvides si estás tú Siempre tú, 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 siempre en mi mente Tú estás siempre en mi mente Cómo hiciste tú para olvidarme Ayúdame a olvidar que en mi mente siempre estás Siempre tú, 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 siempre en mi mente ¿Qué voy a hacer? No sé No encuentro nada, nada, nada La solución no sé Cómo encontrarla si yo trato de olvidarte Yo quiero olvidarte y yo no sé Cómo te olvido Siempre en mi mente Amor, tú estás siempre en mi mente Cómo hiciste tú para olvidarme ayer Ayúdame, ayúdame, ay, ayúdame a olvidar Que en mi mente siempre estás, en mi mente siempre estás Solamente tú ¿Qué voy a hacer? No sé No encuentro nada, 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 nada La solución no sé Cómo encontrarla si yo trato de olvidarte Yo quiero olvidarte y yo no sé Cómo te olvido Cómo te olvido Cómo te olvido Siempre en mi mente 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 Cómo te olvido Siempre en mi mente Cómo te olvido Cómo te olvido Cómo te olvido